Hola, soy Daniel Bosque, esto es Club Minero, y mi invitada de hoy es Romina López-Steymets, autora de El Libro del Litio Argentino 2024. Hola Romina, ¿cómo estás? Buenas tardes Daniel, ¿qué tal? Bueno, podríamos decir bonjour, cómo se va en Francia, ¿no? Claro, entonces le puedo decir buenas noches, cómo se va. Bueno, agradable sorpresa de este libro. Pero los periodistas siempre andamos buscando, y no periodistas, buenos machetes, buena bibliografía, un buen compendio. Y Romina le había preguntado, ¿cómo surgió este libro? Y bueno, nada, yo escribo artículos científicos de divulgación, que ella nos va a contar, y bueno, y de tanta información salió este libro. Contanos un poquito. Bueno, el libro tiene la intención de ser un intento, o por lo menos un primer intento, de generar un panorama de lo que podría ser en la actualidad la minería o los proyectos de litio en salmuera para Argentina. Un panorama que por ahora, digamos, extrañamente no estaba disponible, digamos, no se encontraba una fuente de información que intente dar ese panorama, y que es absolutamente necesario a la toma de decisiones. No podemos tomar decisiones si no sabemos qué es lo que tenemos, en qué situación estamos, y también es necesario para el conocimiento público. ¿Por qué ese libro es gratuito? ¿Por qué nos llega a todos de repente, agradablemente, con este link? Usted lo podrá descargar, y son 330 páginas, una más jugosa que la otra, de temas históricos, geológicos, de cómo está la explotación, la concesión en Catástrofe. Sí, bueno, en realidad yo en el pasado fui investigadora, soy geóloga de formación, fui investigadora y docente universitaria, investigadora de CONICET en Argentina, desde 2019 vivo en Francia, profesionalmente ya no estoy vinculada al sistema académico y científico de Argentina desde un punto de vista laboral, pero yo sigo trabajando, sigo investigando y sigo publicando artículos científicos y de divulgación, que es, digamos, la tarea esencial de un investigador, generar conocimiento, o intentar generar conocimiento y ponerlo a disposición de otros investigadores o de la sociedad en general. El libro surgió un poco accidentalmente, o sea, en el sentido que no fue un objetivo del comienzo, digamos, de escribir un libro, sino que llegó un punto que la cantidad de información que yo quería volcar en esa publicación era tal que estábamos completamente por fuera de un formato de un artículo, era muy largo, y bueno, quedó un libro. Y mi intención nunca fue venderlo, o sea, como he trabajado hasta ahora, en ciencia no se vende, lo que uno genera no se vende, o sea, uno no lo vende como científico, al límite lo publica en revistas, en journals internacionales, a lo mejor esas plataformas o esos grupos editoriales los pueden vender, pero uno como científico no lo vende, y la intención es, bueno, que sea de utilidad para todos, o sea, la idea es esa, que sea útil, es una herramienta perfectible, de hecho yo ya estoy trabajando en la edición 2025, que va a tener un montón de mejoras por aquí y por allá, espero que sea útil y de interés para la gente que está en la minería, para la gente que no está en la minería, y que tiene un interés cercano o lejano con el tema, digamos. Hace 6 millones, hace 15 barras, 6 millones atrás, hubo volcanes, hubo todo tipo de geologías, bueno, de ahí de vino todo esto que tiene ahora el NOA, el noroeste argentino, la salmuera, los salares, ¿cierto? Ese es el pasado del litio, el presente y el futuro del litio, vos que lo has seguido de cerca en toda esta etapa de investigación que está ahí. ¿Dónde está y hacia dónde va el litio? Porque hay quienes dicen, bueno, esto va a ser como desplazado por otros catalizadores, por otros insumos, por otros minerales, hay otros que como el famoso Joe Lowry, Mr. Litio, que dice, esto recién empieza. ¿Cuál es la visión, tu prospección, tu acu-wether, que puedes tener, acu-wether-lisium? Sí, bueno, yo en el libro y en general no doy mucho mi opinión, o sea, más allá de los datos. Yo lo que tengo la costumbre de hacer es tomar los datos y analizar los datos, y a partir de esos datos hacer un análisis. A mí me cuesta mucho ver a futuro qué es lo que va a pasar, de hecho, si lo pudiese, si lo supiese o lo sospechase, invertiría mis ahorros ahora mismo, pero la verdad es que no lo sé. Yo lo que le puedo contar, si gusta, es qué es lo que encontré y qué es lo que un lector podría encontrar en el libro, de cuál es la situación actual en una descripción, que yo insisto, es un intento, ¿no? Un intento de presentación de panorama. Bien. ¿Le parece? Bueno. Entonces, para los que no están muy al tanto de la minería de litio, los depósitos de litio en Salmó eran los salares argentinos y también en las lagunas saladas que se encuentran en la cordillera de los Andes, en el noroeste argentino, particularmente en la región de La Puna, pero también hay salares y lagunas salinas en zonas, digamos, en zonas andinas, anexas a La Puna, pero no dentro de La Puna. Bueno, estos fueron descubiertos por la antigua Dirección General de Fabricaciones Militares allá por la década del 70, a partir del Plan Salares, que permitió, entre otras cosas, explorar y descubrir, por ejemplo, el salar de hombre muerto, el depósito de litio del salar de hombre muerto que entró en producción, o sea, se convirtió en una primera mina de litio en Salmuera de Argentina, ¿qué señor? en 1997. Bien. ¿Los depósitos de litio en Salmuera qué son? Bueno, son en realidad salmueras, cuerpos de salmuera que están en un acuífero, es decir, la salmora es agua salada y un acuífero es simplemente el subsuelo, digamos, al interior de la tierra, no tan profundo. Bueno, entonces, estos cuerpos de agua salada en el subsuelo tienen en el agua, hay sales disueltas, por eso es salada, y entre las sales disueltas y otros elementos químicos que se presentan naturalmente en el subsuelo, está el litio. ¿Cómo se explota esto? Bueno, uno va a un salar, lo digo un poco como si fuese una cuestión que uno lo puede hacer, bueno, las empresas con ciertos medios técnicos van a un salar, hacen un pozo o varios pozos, bombean esta agua salada rica en litio y a partir de la evaporación del agua va a quedar solo el residuo salino dentro del cual va a estar el litio. Entonces eso es lo que se llama el concentrado, a partir del cual después se va a ver un procedimiento químico muy simple para obtener la sustancia que se va a comercializar, que será carbonato de litio u otra forma. O hidróxido. Sí, hidróxido, litio metálico, etc. ¿Cómo está la minería de litio? ¿Cómo está organizada en Argentina? En Argentina el Estado otorga permisos en ciertas áreas o superficies o zonas que corresponden a una porción del territorio argentino, obviamente, esta porción de territorio, este permiso no es lo mismo que un título de propiedad, por ejemplo, de un inmueble, que sea un lote o que sea una finca que uno compra, sino que es simplemente un permiso para que alguien, puede ser un particular, un individuo, una empresa, aproveche los recursos que están en el subsuelo dentro del límite de esa superficie. A ese permiso se le llama concesión, pedimento, tenencia, a veces inclusive se le dice mina, si bien no es la mina en actividad que extrae, sino solamente el permiso de trabajo, de exploración, por ejemplo, pero bueno, se le llama de diferentes maneras. En el noroeste de Argentina, en mi investigación yo he identificado 56 salares y lagunas saladas o salinas que tienen algún tipo de proyecto de litio en salmuera. Estos 56 salares están distribuidos entre las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan. El total de la superficie concesionada por el Estado para los proyectos relacionados con el litio en salmuera es del orden de 28.700 kilómetros cuadrados. O sea, prácticamente 3 millones de hectáreas. Y estas concesiones cubren los salares en sí mismos, pero también grandes porciones de territorio aledaño a los salares. Entre los detentores de estas concesiones o de estos permisos de trabajo minero encontramos tres tipos. Encontramos, por un lado, los particulares, gente como usted, como yo, o como cualquiera. Encontramos sociedades públicos privadas de los estados provinciales. En este caso hay tres en Argentina. GEMSE, que es la empresa público-privada de Jujuy. RENSA, que es la de Salta. Y CAMIEN, que es la de Catamarca. Y también tenemos empresas privadas, por supuesto, que están controlando alrededor del 89% de todo el territorio concesionado para litio. son alrededor de 130 empresas que están operando localmente. Esto es sin tener en cuenta todas las empresas prestatarias de servicio minero. Yo estoy hablando solamente de las empresas privadas, mineras, que tienen proyecto. ¿Sí? Muy bien. Ahora, de los proyectos más, vamos a decir, avanzados, en realidad, en todo el trabajo yo he más o menos identificado alrededor de 123 proyectos en total. De estos 123, hay alrededor de 30 proyectos que ya terminaron, están finalizados, ya fueron, y que estarían quedando alrededor de 90 que estarían en distintas fases de avance y que estarían activos. Pero hay que tener en cuenta que de estos 90 hay 38 proyectos que no han generado aún ni siquiera información de la concentración de litio en la salmuera, o sea, de cuánto litio hay. Y esto representa, estos 38 proyectos abarcan o representan el 58% de la superficie concesionada, lo cual es bastante. Sí, señor. Pero bueno, retomemos los 90 proyectos que estarían activos entre esos. Además de estos que acabo de mencionar, hay otros que están más avanzados. Tenemos siete proyectos que están ya entre la fase de estudio económico preliminar y de prefactibilidad. Al día de hoy, con la coyuntura internacional del mercado del litio y la situación de la minería en el país, ningún proyecto ha logrado avanzar más allá de la fase 4, que es la del estudio económico preliminar, cuando la concentración de litio en la salmuera está por debajo de 200 miligramos por litro. Y al día de hoy, los proyectos que pudieron pasar a fase 5, que es la de prefactibilidad, tienen concesiones que están cubriendo el salar en sí mismo y no por fuera del salar, con una excepción, porque siempre hay una excepción, es el proyecto de la empresa Galán, el proyecto Hombre Muerto Oeste, que está por fuera del salar Hombre Muerto, está en fase de construcción, o sea que está muy avanzado, pero bueno, este proyecto tiene un valor promedio de litio, de concentración de litio en la salmuera, de 883 miligramos por litro. Entonces, lo cual explica que haya avanzado tanto. Después tenemos dos proyectos que están en la etapa de factibilidad, nueve proyectos en construcción, lo que genera buenas perspectivas, y bueno, muy buenas perspectivas, y tenemos, bueno, como todos sabemos, tres proyectos en producción, es decir, tres minas activas de litio en salmuera. Entre los proyectos más avanzados, entonces, yo retomo porque hay muchos números, 123 proyectos identificados, de los cuales 90 estarían más o menos activos, bueno, solo 32 han avanzado lo suficiente como para poder medir y comunicar los recursos de litio del proyecto, es decir, los recursos son, simplificando, cuánta cantidad de mineral hay en la zona del proyecto. De esos 32 hay solamente 11 que avanzaron aún más para poder comunicarnos cuántas reservas hay en ese proyecto, en esos proyectos, 11. Las reservas son de la cantidad de mineral, cuánto se va a poder extraer. Y de esos 11, solo tres están produciendo. Bien. Los recursos totales de Argentina para estos 14 proyectos, estos últimos, los más avanzaditos, serían del orden de 183 millones de toneladas de lo que llamamos LCE, que es los equivalentes de carbonato de litio, que es una manera de medir la cantidad de litio que se produce, porque uno, como ya lo habíamos dicho al comienzo, se produce carbonato de litio, hidróxido de litio, litio metálico. Y el equivalente de carbonato de litio nos permite hacer una comparación. Entonces se usa eso como unidad de medida. Estos 11 proyectos más avanzados y que nos comunicaron sus reservas, entonces son las reservas de litio que tiene Argentina, y que es un valor que va cambiando y se va actualizando a medida que los proyectos avanzan y que hay nueva información de los estudios geológicos de exploración. Bueno, estos 11 proyectos incluyen a 7 salares o se desarrollan en 7 salares. Olarós, Cauchari, el salar de rincón, pastos grandes, ratones, hombre muerto, cara chipampa, tres quebradas y centenario ratones. En este grupo, por supuesto que tenemos los tres proyectos activos o las tres minas de litio en Salmuera. Cauchari Olarós es el proyecto de EXAR. Cauchari Olarós es el de Sales de Jujuy y en hombre muerto es el Fénix, el proyecto Fénix de Minera del Altiplano, que entró en producción en el 97 ya dijimos. En Olarós el proyecto de Sales de Jujuy entró en producción en 2014 y el año pasado, en 2023, entró en producción el proyecto de EXAR en Cauchari Olarós. A estos tres proyectos, yo en el libro lo dejé estos tres, porque son los tres que están en producción, en el libro salió publicado en mayo de este año, habría que sumar o se podría sumar el proyecto de Eramine en Centenario Ratones. ¿Por qué no lo he agregado en el libro? Porque yo me, para construir la información, yo me he basado principalmente en las publicaciones hechas por el Estado argentino, que sea el Estado nacional o los estados provinciales, y por las empresas en comunicaciones, en informes técnicos oficiales. Por ejemplo, las empresas que están radicadas en Canadá, en Estados Unidos y en Australia, están condicionadas por ley, las empresas mineras, a publicar informes técnicos, que sean York, que sean NI Reports, son informes técnicos que tienen que cumplir ciertos requerimientos y que están destinados a posibles inversores. Imaginemos que usted, que yo, que cualquiera, el día de mañana esté interesado en invertir, por ejemplo, en minería. La minería, como sabemos, es una actividad de mucho riesgo, pero cuando las cosas resultan, también de mucho rédito. Ahora, ¿cómo evaluar el riesgo de un proyecto, cuando uno se dice, bueno, invierto mis ahorros en este proyecto o no? Bueno, justamente, toma estos informes que hacen las empresas, por ejemplo, estos que yo estaba mencionando, y puede evaluar el riesgo a partir de ahí y tomar su decisión de inversión. Eso está reglamentado, por ejemplo, en estos países que yo mencionaba, y las empresas publican este tipo de información que yo he utilizado, porque es información bastante seria, digamos. En esos informes uno encuentra muchísima información, la concentración de litio, todos los parámetros de caracterización del acuífero, o sea, parámetros como, bueno, la permeabilidad, la permisibilidad, el caudal de explotación, bueno, y muchas otras informaciones que a uno le permite hacerse una idea del proyecto, una idea cabal del proyecto. En el caso de Eramine, Eramine no es una empresa que responda ni a la, porque no está radicada ni en Canadá, ni en Estados Unidos, ni en Australia, entonces no responde, no está obligada de presentar ese tipo de proyecto, de informe técnico, perdón, con lo cual no he encontrado yo, cuando he hecho mi investigación bibliográfica, los informes de Eramine. Eso no quiere decir que no existan, ¿no? Yo no estoy... En Francia, la obligación legal, porque Eramine es una empresa francesa, bueno, al origen, Eramine es la filial argentina, la obligación legal es lo que se llama el documento único, que no tiene nada que ver con un York o con un NE Report, y que se publica, creo, cada seis meses o cada año. Y bueno, en esos informes no está el detalle, no hay el detalle que uno podría encontrar en los otros informes técnicos, y bueno, yo pienso que estos informes deben existir, solamente yo no los he encontrado para Eramine, porque bueno, ya que han construido su planta de DLE para producir, ya han pasado las etapas, digamos, de exploración, ya conocen toda la información del acuífero y todo lo demás, así que bueno, es una pena que no esté disponible, porque sería sumamente interesante, digamos, acceder a la información. Y Romina, una pregunta que se hace de mucha gente, es, en el catástrofe argentino, ¿ya queda algo que no esté ocupado, que no esté concesionado? Y los salares argentinos, por lo menos de estos 56 que yo he repertoriado, están completamente concesionados, o sea, no queda ni un huequito vacante, y ya esto desde hace cierto tiempo, lo que sí viene cambiando es la titularidad de las concesiones, eso es un mercado muy dinámico, y ese mercado lo permite nuestro código argentino de minería, pero ya está todo concesionado, los salares. Y ahí, en cuanto a la propiedad, ¿hay alguna observación que vos habías hecho en cuanto a lo que son sociedades argentinas o del exterior, por ejemplo? En realidad, todas las empresas, inclusive las empresas extranjeras, tienen filiares argentinas, la mayoría. La mayoría ha creado su empresa, ha radicado, digamos, una entidad argentina para operar localmente. Ahora, para comparar estos valores absolutos con los relativos que es el mundo, ¿alguna referencia, por ejemplo, de lo que pasa con las concentraciones en los salares de Chile, por ejemplo? Bueno, en los salares de Chile pasa un poco lo mismo que en los salares de Argentina, por lo menos hasta donde yo sé, hay salares que son realmente excepcionales y otros salares que tienen un poco menos de interés por las concentraciones de litio, pero también es una cuestión de capacidad de almacenamiento del salar. Los salares chiquititos tienen menos, bueno, va a haber menos recursos, digamos, por el tamaño. Está limitado por el tamaño del salar. La situación ideal sería un salar muy grande, por ejemplo, Atacama, es una situación ideal, un salar muy grande con muy buenas concentraciones de litio. Bueno, ya hay una situación de la que siempre se ha hablado y que se desconoce bastante y se lo politiza, si se quiere también, es el tema de los salares, las cualidades y las debilidades de los salares en Bolivia, sobre todo en Uyuni. Bueno, en Uyuni, desde un punto de vista de la geoquímica de la salmuera, una dificultad sería la concentración de magnesio, que es muy alta. Me imagino que con medios técnicos sería subsanable, en cierta medida. después, bueno, después está la coyuntura política y las decisiones de la estrategia que ellos van a utilizar como país para el aprovechamiento o no de los recursos de litio de Uyuni. Pero en principio eso es una dificultad en el caso de Bolivia, ¿verdad? Me parece que sí, me parece que es eso lo que frena. Vale. Romina López, statements, autora del libro del litio en Argentina 2024. Muchísimas gracias, nos estamos yendo llenos de cifras y de consideraciones que son una excelente invitación para seguir tu libro, un esfuerzo muy notable ahí, de hecho. Desde Francia. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, gracias a vos, Daniel, por invitarme a leer. Y acá vamos a compartir nuevamente el link para que todos gratuitamente, cosa que no abunda en el mundo, en este tipo de esfuerzos y de calidades formativas puedan acceder a esta información. Romina, muchísimas gracias. A tu taler, diríamos, ¿no? Sí, bon soirée. Hasta la próxima. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.